Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia o curiosidad como queréis decirlo Bueno más que curiosidad más bien como la pequeña guía ¿no? de Animal Crossing Pocket Camp Y bueno os quería tener un poquito lo que vienen siendo los niveles y las recompensas que vayamos obteniendo de nuestro personaje en Animal Crossing Pocket Camp A lo largo de nuestra aventura en Animal Crossing Pocket Camp pues veremos que podemos subir de nivel conforme ayudamos a nuestros campistas Cada vez que logremos un determinado número de tareas realizadas conseguiremos corazones para subir de nivel Si queréis saber las recompensas de cada nivel pues bueno directamente os lo voy a contar un poquito incluso lo estáis viendo en pantalla en la siguiente tabla Si estamos en el nivel de jugador de 1 a 4 obtendremos 10 billetes hojas, 1000 vallas, 1 nuevo campista, más muebles ¿vale? Es decir cada vez que subamos un nivel es decir estamos en el nivel 1 pasamos al 2 obtendremos 10 billetes hojas, 1000 vallas, 1 nuevo campista, más muebles Del 2 al 3 lo mismo ¿vale? Así de estos niveles es eso ¿no vale? No que del 1 a 4 nos dan eso Se va en cada nivel Luego en el nivel 5 nos darán 10 billetes hojas, 1000 vallas, 1 nuevo campista, más los muebles de antes Y ahora ya va más complicado, o sea nos añaden más cositas Una tarjeta de recados, 5 espacios más para el inventario y una caja más para el rastrillo Luego de 6 a 9 niveles nos darán otros 10 billetes hojas, las 1000 vallas, el nuevo campista y los muebles Luego ya en el nivel 10 por así decirlo nos darán una tarjeta más de recados Aparte de lo de antes ¿vale? Que si no es repetirme mucho Los 10 espacios más para el inventario, una caja más para el rastrillo Podremos poner 2 instalaciones y nuevos artículos en el catálogo Y también un nuevo estilo moderno para la caravana Luego de 11 al 14 pues tendremos los 10 billetes hojas, las 1000 vallas, 1 nuevo campista y los muebles En el nivel 15 tendremos lo mismo que antes pero otra tarjeta más, 5 espacios más para el inventario Una caja más para el rastrillo y material para los slots Del 16 al 19 otros 10 billetes hojas, las 1000 vallas, el nuevo campista y los muebles Y luego el 20 pues tenemos los remodelantes más una tarjeta de recambios y 10 espacios más para el inventario Lo cual ya se nos va aumentando mucho más ¿no? Yo estoy en el 15, 14 y son 120 espacios así que os vais a imaginar un poquito a poco lo que va aumentando el inventario Luego el 21 al 24 son 10 billetes hojas, las 1000 vallas, un nuevo campista y muebles Y luego por supuesto pues el nivel 25 nos darán otra vez los mismos de antes pero solo se nos añadirá una tarjeta de recados Del 26 al 29 lo mismo de siempre, los 10 billetes hojas, 1000 vallas, un nuevo campista y los muebles Y luego el 30 se nos añade una caja más para el rastrillo y los materiales para el slot Y luego por supuesto pues como siempre el 31 al 34 los 10 billetes, las vallas, los campistas y los muebles En el nivel 35 ya se nos añaden aparte de eso las tarjetas de recados Luego el 36 es lo mismo de antes, las hojas, las vallas, los nuevos vecinos y otras cositas Del 37 al 39 son los 10 billetes hojas y 1000 vallas Y luego el nivel 40 nos darán directamente 10 billetes hojas, 1000 vallas y una tarjeta de recados Por supuesto esta hora suele estar hasta el nivel 40 pero no significa que no podamos seguir subiendo pues mucho más Esos niveles con las próximas actualizaciones, eso es lo que hay por ahora Por supuesto también tengo unos pequeños conseguidos para poder subir de este nivel, realmente es bastante complicado Pues tendremos que ayudar a los campistas que vayan llegando nuevos y los que ya tengamos Y podremos subir hasta 3 niveles sin tener que esperar a nuevos pedidos Siempre ya sabéis que tengáis todo lo que se nos vaya pidiendo Puede ser fruta, peces, mariposas, cualquier cosa Y por supuesto tener siempre el inventario casi lleno es uno bueno de los consejos Para que así podamos completar todas esas tareas rápidamente Entonces lo mejor como he dicho es tener casi todos los materiales ya conseguidos Como he dicho fruta, mariposas, bueno bichos o incluso peces Normalmente yo pues digo si me he gastado 20 peces en un lado pues voy a por esos 20 peces al mar Si he gastado fruta pues voy a por fruta Para tener más o menos, imaginaos si tenemos 120 de algo Pues pongamos que tengamos 40 de una cosa, 40 de una cosa y un poco más del otro Entonces realmente para tener siempre el inventario lleno Porque siempre que vas a terminar uno te dice quiero fruta Voy a hablar con él y te dice quiero fruta Voy a hablar con él y te dice ahora quiero dos peces Hablas con él, ahora quiero una mariposa Voy a hablar con él y te dan otra cosa, no tienes que estar Hablo con él, ah me falta una fruta, ve a por ella Vuelves, la das, ah por cierto pues cao y te vas a trazar por ella Es ahorrar mucho tiempo en lo que realmente os va a venir muy bien Además no sé si creo que son dos o tres recados que podemos hacerle Y hasta dentro de dos o tres horas no nos piden más recados Así que si lo haces así con todos los que hay Subiréis muy rápido de nivel Por supuesto esos son los pequeños consejitos Y bueno no os preocupéis Os seguiré trayendo más consejos, más ayuditas sobre Animal Crossing Pocket Camp Como he dicho estoy yo también jugando Me lo estoy pasando pipa con este juego Y bueno pues poquito a poco voy trayendo pues lo que puedo ¿no? Ya sabéis que las horas libres que tengo Unos que tengan muchas y bueno las quiero aprovechar Ayudaros y por supuesto a seguir disfrutando yo Ayudaros a vosotros y que disfrutéis igual que lo hago yo ¿no? Así que no me quiero hablar nada más Os quería traer esas pequeñas cositas Los niveles y las recompensas de nuestro personaje en Animal Crossing Pocket Camp Como ya sabéis ya está disponible desde el 22 de noviembre del 2017 Se puede descargar tanto para iOS como Android Completamente en español Así que ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Ya que es una aplicación gratis Lo único que tenemos que pagar son los micropagos Para los billetes hoja Pero bueno no hace falta ¿no? Cada vez que completemos recompensas y esas cositas Los niveles nos dan en sus billetes hoja Así que bueno pues mejor disfrutarlo ¿no? Y no gastar en sus billetes hojas Así que espero que sigáis disfrutando como yo Esta pedazo de aplicación Divertiros y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!